hola mis chicas amigos qué tal estáis aquí estamos en la colaboración con jessica que yo le propuse la semana pasada que me dijera un perfume con ciruela y un perfume con la fruta del litchi y bueno pues aquí yo traigo mis propuestas y voy a estar muy atenta a qué nuevos aromas me propone en esta ocasión jessica 2910 que por supuesto voy a dejaros el enlace abajo en los comentarios del vídeo y según terminamos nos vamos a ver qué perfumes nos propone ella con estas notas si os parece bien vamos a empezar con la nota de la ciruela que por supuesto es de esas frutas que dan un cuerpo a los perfumes potente con un aroma muy muy especial es cierto y os voy a decir que he estado a punto de traeros el nuevo kenzo war intensive que utiliza una ciruela deliciosa en su perfume pero como es un perfume este que a mí me encanta que me parece delicioso completamente fantástico de esos que todos reconocemos que es verdad que hay quien lo ama y quien lo odia pero desde luego a mí me encanta y es si amigas es marc jacobs decadence este perfume contiene una ciruela que si está presente en algún perfume sin duda en el que más lo vamos a notar es en este perfume que hay quien lo aguanta y quien no lo aguanta porque es muy potente es un perfume que tiene un cuerpo y una potencia impresionante pero que sin duda es completamente delicioso delicioso a mí me encanta además es de esos perfumes que aguanta muchísimo tiempo se nota que lo llevas puesto y si te queda bien es simplemente disfrutar su aroma os cuento algunas de las notas que lleva lleva ciruela iris azafrán rosa de bulgaria jadmin sambac lirio ámbar vetiver y papiro egipcio bueno de todas formas ya sabéis que estos perfumes tenemos las reseñas en el canal pero si yo puedo recomendar una nota de esa nota de ciruela en este perfume que está súper presente es la ciruela y este mar ya con este decadence por favor si aún no lo has probado tienes que hacerlo porque es tremendo para saber si te conquista o no la nota de litchi la nota de litchi es una fruta tropical de sobre todo de asia de un tamaño así pequeñito yo la comí que venía como en almíbar en un restaurante asiático no me gustó mucho pero bueno le tiene le da ese toque tropical a los perfumes pero es decir no es que sea una fruta que la yo la distinga especialmente porque se funde con los aromas y en este perfume que os voy a mostrar se funde con el resto de sus aromas y lo hace completamente delicioso el perfume que os voy a mostrar es elegante es femenino es sensual es glamuroso lo tiene todo para mí mont parís couture tiene el litchi tiene otras frutas y flores que os voy a relatar ahora pero como os digo este perfume me encanta es la variación después de mont parís una de las distintas variantes que hay porque hay unas cuantas y de verdad que como su hermano mayor mont parís que lo amo este contiene el litchi y además pues eso es de esos perfumes que resulta sumamente elegante y con una calidad impresionante es un eau de parfum también igual que decadence tiene una duración fantástica y para mí es una uno de mis aromas que me parecen más elegantes dentro de todos los que yo tengo fantástico tengo ganas de tener mont parís pero éste no le no se queda atrás en cuanto a lo fantástico así que os lo recomiendo probarlo sus notas son la bergamota frambuesa litchi pomelo mandarina datura peonía rosa flora de azahar de naranjo pachulí almizcle blanco ambroxam y cachemir una delicia bueno amigas estas son mis dos propuestas de ciruela y de litchi dos ricas dos ricos aromas frutales que os hemos presentado hoy vamos vamos a ver en un momentito qué aromas qué perfumes son los que nos propone jessica y también qué nuevos aromas son los que ella nos dice que tenemos que rebuscar entre nuestros perfumes así que bueno vámonos con jessica que nos cuenta todo enseguida un beso enorme a todos espero que os haya gustado y por supuesto proponernos vuestros perfumes y vuestros aromas un beso enorme hasta pronto